El precio de las benzinas experimentará una nueva alza este jueves, cuando suban hasta 17 pesos según la consultora de consult. De acuerdo a las estimaciones, la benzina de 93 octanos subirá 9 pesos por litro, llegando a 852 en algunos lugares de Portomón. En tanto, la gasolina de 97 octanos sufrirá su mayor alza desde octubre del año pasado, experimentando un incremento de 17 pesos por litro. De esta forma, se ubicará en los 879 pesos. La de 95 octanos también superará los 860 pesos. En tanto, el precio del diésel bajará a unos 8 pesos de acuerdo a las estimaciones. Consultamos a los automovilistas sobre estos nuevos precios y cuál sería la solución a las continuas alzas, y en su mayoría sostuvieron que la eliminación del impuesto específico es una buena alternativa para las contantes alzas de precios en las benzinas. Lo ideal sería que bajen el precio de las benzinas. ¿A través de un impuesto específico? Sí, pues justamente. Estamos pagando muchos impuestos nosotros, todos los chilenos. Estamos, puta, cada vez peor, pues. Y creo que estamos con tu mapa peor, pues. Ahora cuénteme alguna solución que ustedes puedan tener ahí. Yo creo que, no sé, estaría lo más factible subir los pasajes, pero si subimos los pasajes no se va a subir ni un pasajero. Si estamos casi llegando a las 9 gambas, a los 900 pesos, estamos súper mal. Yo por lo menos a mí ya no me estoy alcanzando, voy a tener que vender el auto. Finalmente, se señala desde NAP que para la próxima semana se ve una alza generalizada en los valores de los combustibles en el mercado de la costa del Golfo, previéndose nuevas alzas, sobre todo las benzinas, como ha sido la tónica durante las últimas semanas.